Bienvenidos a mi canal a la cocinita de Pati sin gluten. Hoy os traigo una receta super sencilla y que nos llevará muy poquito tiempo hacerla. Son unas patatas crunchy o cruciente hechas en el microondas. El ingrediente básico de esta receta es solamente las patatas. El resto de ingredientes son opcionales. Como siempre os dejo a continuación los ingredientes en la casilla de descripción de debajo del vídeo. Comenzamos con la receta. Vamos a elaborar unas patatas super crujientes y 100% saludables. El primer paso para elaborar estas patatas va a ser lavar la patata y cortarlas. Las vamos a cortar del diámetro que estáis viendo en esta imagen. Os voy a mostrar el diámetro de esta patata un poquito más cerca para que veáis el grosor que tenéis que cortar la patata. Como veis es de medio centímetro aproximadamente. El segundo paso será lavar nuestras patatas. Las pondremos a remojo durante unos minutos. A continuación el siguiente paso será secar nuestras patatas. Para ello pondremos esas mismas sobre papel absorbente. Encima le pondremos otra hoja de papel absorbente para que absorba totalmente la humedad. Y una vez secas será el momento de llevarlas al microondas. En este paso pondremos sobre un plato una hoja de papel de hornear. Encima nuestras patatas y las llevaremos al microondas en tiempos de un minuto y después en fracciones de 30 segundos hasta conseguir la textura deseada. Y ahora las probamos. Y ahora las probamos. En caso de referee, os dejo unas sugerencias para estas patatas. crunchy o crujientes. Las podemos poner en recetas con carne, con pescado y con salada, salpicones, en donde queráis. Van perfectas en cualquier plato. Y nada, estoy deseando que hagáis esta receta, que me decís vuestras opiniones, vuestros comentarios, estaré deseando leeros. Y nada, os espero ver muy pronto otra vez por mi canal y hasta la siguiente receta. Muchas gracias por ver mis vídeos. Os espero lo cuento por aquí. Si os gusta mi canal, suscribiros, no os olvidéis de darle a gusta al vídeo. Y ahora me podéis seguir en las redes sociales, Instagram y de Facebook y buscarme como la facilita de Pati Sinibus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!